Que noiza, asa y venga Que no palenyo amamba ronguenga Uleto mataku, angevevo tamamba matuuri Ngotamamba sisisuzari, sono ang azaria Que noiza, sole torotika, mozaba ngale Dio ang alineo Pauna valesi, nagkamosu nasuiti Lampare migo, se tolo vela Bambihole, Tahiti, mankarange baleesi Vela nio ambe urukuelo Que noiza, asa y venga Ngopala abulo ale Que noiza, asa y venga Que no palenyo amamba ronguenga Minunikno other lover Cause you na milove ya Que noiza, only you na lolewa Que noiza, only you na mewanto Ma only you na midai for I can let you go Amamba ronguenga Que noiza, asa y venga Ngopala abulo ale Que noiza, asa y venga Que no palenyo amamba ronguenga Que noiza, asa y venga Ngopala abulo ale Que noiza, asa y venga Ngopala abulo ale Que noiza, asa y venga Que no palenyo amamba ronguenga Que noiza, asa y venga